Y es ahí de donde proviene el nombre Tev Pero si preguntan por qué tiene otra F Es porque se veía muy simple como una F Entonces así nada más eran tres letras Y en realidad, pues dije, para que se vea más atractivo Le vamos a poner dos T Y por eso quedó dos T Dos Fs y es donde quedó Tev y un Pac-Man Porque estaba muy corto el nombre también Y no me gustaba mucho el nombre así Así que es muy importante el Pac-Man Y es de la manera que me gusta Hola Todo lo que había dicho era mentira Y ahorita, en este momento Lo desmentiré Empecemos con esta historia Cuando yo tenía 12 años Tenía la idea de ser un YouTuber Famoso E incluso para ganar dinero Pero ¿Recuerdan que en el video de 50 cosas sobre mí Había dicho que empecé a subir videos Por un problema? Bueno pues, no tanto es un problema Sino más bien Una gran prueba para mi vida Esta parte incluye un poco Un suceso que le ocurrió a mi abuelito Ya que un domingo Normal como cualquier otro día En su trabajo Lo asaltaron Si, lo asaltaron Fuera de tomar importancia el asalto Lo más feo Fue que le dispararon a mi abuelito Y lo hirieron Gracias a Dios Él está bien Pero empecé a sentir algo que nunca había sentido Es el hecho de que mis papás Se estaban al pendiente de mi abuelito En el hospital Si no mal recuerdo Fue como de tres meses Y en ese tiempo La primera semana No fui a la secundaria Por miedo A que las personas malas Quisieran venganza con nosotros Por no cumplir el objetivo En ese lapso de tiempo Al estar ausentes mis papás Me empecé a sentir solo Pasé por noches tristes Y con miedo Y para despejar mi mente Se me ocurre Agarrar mi cámara Y empezar a grabar Mi primer video Pero en realidad Era más como para que se lo enviara a mi mamá De juego Para que me viera y olvidara un poco De lo que estaba sucediendo Y esto solo es el comienzo Pero dejemos de un lado Ese suceso Y pasemos a la otra parte Para seguir desmintiendo todo Pasaron tres años aproximadamente Y creé este canal Ya que el otro canal Ya generaba ingresos Pero hubo problemas con el canal Y eliminé todos los videos El objetivo de este canal Era hacer cosas sin sentido Para sacar una sonrisa O una carcajada Pero en realidad El motivo de que no subía video Era por el hecho de que Durante esos tres años Mi mamá me comparte De un mejor amigo Quien es Jesucristo Si Mi mamá es cristiana El cristianismo No es más Que ser un seguidor De Cristo A lo que yo a mi mamá La verdad es que Yo nada más le decía ¿Para qué quiero a él? El punto es que Coloquialmente hablando Le daba el avionazo Con el paso de los días Semanas Y unos cuantos meses De compartirme de Jesucristo Acepté la invitación De llegar a su iglesia Si Es el lugar Que me sentí raro Yo bien sabía En ese momento Que si hay un Dios Y que puede Hacer milagros Ya que Es un Dios Poderoso Pero lo más difícil De aceptar a Cristo En el corazón Es que yo no quería Dejar la vida Que este mundo te da No quiero decir Que de la noche A la mañana cambié Sino que estaba Y siguen más pruebas Por delante Si se dan cuenta En los videos Hay música secular Y cosas que en realidad No edifican tu vida Entonces Para responder Con toda sinceridad Es que siempre Había tiempo De grabar video Editar Siempre y cuando Sepa administrar Mi tiempo Pero el punto Es que para este entonces Yo ya había aceptado Cristo en mi corazón Y ahora Que lo que Ah Y sabía Que lo que estaba Haciendo Está mal Con esto no quiero decir Que ser cristiano Te prohíba Hacer cosas Pero para responder Esta parte En la Biblia En primera de Corintios Capítulo 10 Versículo 23 Se menciona Algunos de ustedes Dicen Yo soy libre De hacer lo que quiero Claro que sí Pero no todo Lo que quiere Conviene Ni todo Fortalece La vida cristiana Y es así Como esta palabra Siempre ha estado En mi mente Y por eso No subía videos Porque si no Porque si no En vez de ayudarles A dar un consejo A ustedes Yo no Los edificaría Y todo esto Si es la verdad Por lo que No había subido videos Ser seguidor De Cristo No es aburrido Créeme Que cuando estamos Con él Siempre cuidará Nuestros pasos Y nos induce Por el camino Correcto En Proverbios Capítulo 1 Versículo 7 Dice El principio De la sabiduría Es tener Temor de Dios Temor no quiere decir Tenerle miedo Sino más bien Es una reverencia Respeto Y más que nada Obediencia Así es chicos Por eso el video Anterior Si se dan cuenta No terminó el video De las preguntas Y que el efecto De error De video O glitch Quiere decir Que se acabó El personaje Que tenía Otro objetivo Si a ti te han compartido De la palabra de Dios Te invito a que pruebes De él Si has llegado Hasta esta parte Del video Te felicito En Mateo Capítulo 11 Versículo 12 Menciona Desde que Juan el Bautista Comenzó a predicar Hasta ahora El reino de Dios Avanza A pesar de sus enemigos Solo la gente valiente Y decidida Logra formar Parte de él Los videos Tendrán su parte carismática Con un consejo Al final Para ti joven O cualquier otra persona Que esté viendo este video Si tienes alguna pregunta No dudes en comentar O mandar mensaje En mis redes sociales Que tienen en la descripción Hasta aquí les dejo el video De hoy Pero antes Quiero mandarle un saludo A mi profesor Que lamentablemente Ya no nos impartirá Clases Al maestro Ernesto Alejandro Marcos Piñón Lo que le quiero decir Es que todo lo que pasamos Son procesos Para poder Perfeccionarnos Pero A veces no nos damos cuenta Confía en Dios Y verá que En su vida Poco a poco Vendrán por añadidura Las bendiciones Y ahora sí Sin nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima Vendrán por añadidura